En el corto plazo, el turismo en la Ciudad de México será fortaleza y solución de las circunstancias económicas de la capital del país, sostuvo el secretario del ramo en el Distrito Federal, Miguel Torruco Márquez, al iniciar la nueva relación de la dependencia a su cargo con las 16 jefaturas delegacionales. En su primera gira por la Ciudad de México y acompañado del jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, el funcionario capitalino afirmó que como prioridad del gobierno la actividad turística habrá de consolidarse como un producto de clase mundial. Parte de la instrucción que nos dio el jefe de gobierno. El jefe de gobierno fue el primer mandatario que he escuchado a lo largo de mis 42 años al servicio del turismo, que cuando toma protesta en su cargo se refiere al turismo como una prioridad y que así lo demostraría. Y como ya lo dijeron, el día 9 de enero se publica en la Gaceta Oficial a donde se acuerda ya el grado de prioridad de esta actividad. Torruco Márquez recordó que en breve se harán realizados los descuentos que ofrecerán los hoteleros, aerolíneas, transportistas, agencias de viajes y restauranteros de la capital del país. Subrayó que el turismo es la solución económica de México. El turismo es la solución económica de México. Estamos trabajando y es una gran oportunidad. Por ello, aquí enfrente de quien hizo la canción Estrellita, Manuel M. Ponce, esa estrellita que da luz en el camino, dará luz a través del turismo para fortalecer la economía de esta gran ciudad. Y seguiremos en contacto. Es el inicio de una serie de actividades que vamos a tener con nuestro amigo el delegado político. El secretario de Turismo comentó que la Ciudad de México deberá posicionarse como el destino turístico por excelencia mediante la integración de nuevos corredores turísticos a través del rescate y recuperación de diversas zonas que contienen riqueza cultural, gastronómica, museografía, áreas de conservación y esparcimiento. Reportado para Noticieros de Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.